y hoy soy mi gente hoy venimos con la video reacción del tema media a los dos del chulo ok vamos a ver como dirigido por Alex Lai, Alex Lai otro cubano no? está allá en Miami el chulo iba allá a esta extremita y el chulo ha cogido un buen flow, buenos temas está sacando hacer el si quiere hacer caje, Pacho el artist que está dando los cursos, Pacho uno de los de los artistas más fuertes de PR uno de los que más respeto tiene desde toda la vía ok el chulo ahí tú sabes como buscando apoyo de los grandes lo vemos ahí con el diamanguay ahí como para que vean que no está inflando el chulo, el chulo ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, está prendado el chulo ahí vamos a mover el video para acá mío de para que vean ahí no no si mi gente aprovechando que estamos hablando de las cadenas de las prendas la de chulo acuérdense que tenemos la mejor joyería de todo Miami, For You Desi joyería, le vamos a dejar los banner no es para acá, es para acá abajo, los banner para que ustedes vean las nuevas, nuevas, nuevas adquisiciones hay las mejores prendas, siganlo en su canal de Instagram, Facebook, su página de venta online For You Desi joyería ok? la mejor joyería de toda Miami quieren cosas como la de chulo, busquen For You Desi, ok? dale, suave chulo una más caricia y otra por ahí, chulo me estoy riqueando ahí duro a ver, esto es uno de los temas de chulo que estoy completamente escuchándolo, ¿me entiendes? no le veo todavía, tú sabes que uno puede decir, eh, por aquí te fuiste, por aquí metiste una finta mala pero no, no, está, está brutal el tema, está brutal el tema yo, que pesadez cerró ahí con la parte leyenda como el Dani más duro pues mi ajero, mi respeto que Dios, yo tenga la gloria del Dani el Dani más duro, uno de los integrantes de Will el Dani que falleció el año pasado tremenda pérdida que tuvimos con el Dani más duro, sin mentirle o sea, de izquierda, mucha bendición a toda la familia y respeto a toda la familia de ahí seguimos la cuenta de su hija, de su esposa siempre y miramos como, como, como el trincón fuerte, está, está dando buenos palos, Reydel, RBM Music eso, esa compañía está dura, también, también los muchachos mi respeto para Reydel ahí, se les queda, acuérdense mi gente de suscribirse al canal si les gustan las video reacciones que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo, apoyernos que así nos van dando una, una, una fuerza para seguir metiéndole duro a esto, ok, se les quiere acuérdense que estamos crejando ya el local de Dímelo TV donde vamos a tener todo tipo de, de, de actividades para los nuevos talentos en general, nuevas promociones, nuevas, nuevos trabajos que se les va a estar haciendo a los nuevos talentos, ok, se les quiere bendiciones, Dímelo TV Dímelo TV